Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. En el sector El Campito de la parroquia Petare, más de 150 viviendas están en riesgo de derrumbarse, producto de filtraciones no atendidas que generaron inestabilidad en el terreno de la zona. Ni la gobernación del Estado Miranda ni la alcaldía del municipio Sucre han dado respuesta a los afectados. Lo que está en sus imágenes es un acto de demolición que realizaron vecinos de la calle principal del sector El Encantado en Petare, la barriada más grande de Latinoamérica ubicada al este del área metropolitana de Caracas. Esta decisión la tomaron luego que deslizamientos de tierra tengan en riesgo más de una centena de viviendas con familias que no han sido asistidas por las autoridades. En mi casa realmente cuando cada vez que llueve las paredes traquean, el piso suena como cuando uno muerde una galleta. Protección civil sabe el informe y la cuestión que tiene, pero no viene, pero lo que viene es a puro tomar foto nada más. No hemos recibido ninguna ayuda ni respuesta del Estado. La causa de la inestabilidad en el terreno estaría vinculada a derramamientos de aguas negras que incluso se filtraron al interior de algunas casas. Ya hay siete familias que debieron ser desalojadas. La señora Ana Flor está en esa lista y luego de vivir 34 años en su inmueble, ahora observa cómo lo derrumban. Esta era mi casa, un terreno, pero esta era mi casita. Y bueno, me siento triste porque no tengo dónde estar con mi familia. Pues sí nos sentimos desamparados porque el gobierno no nos ayuda, necesitamos ayuda de verdad. Todos necesitamos ayuda aquí porque vemos mucha gente aquí que necesitamos dónde vivir, cómo movernos, qué vamos a hacer en la calle con tantos niños y hay también personas mayores. Ana Flor recibió apoyo de sus vecinos, quienes le prestaron un local y ahí vive con los otros siete miembros de su familia. La señora Olga también debió desalojar su espacio y ahora solo habita allí su esposo, pues no pudieron llevarse en Ceres y él los cuida. Nos quedaron en llevarnos a unos apartamentos según en Guarenas, en Charayave, que nos iban a ir a buscar a llevarnos para allá para ver si nos gustaba, pero eso quedó ahí, pues, eso hace como dos meses ya. Me deprimo a veces. Esta situación ya lleva seis años, pero se agudizó hace dos. Solo Protección Civil se ha acercado hasta el lugar, especialmente cuando llueve. Las personas afectadas en esta comunidad de Petare se niegan a ir a un refugio y exigen que se cumpla la promesa de reubicarlos a través de la Gran Misión Vivienda. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. El futuro de Venezuela agoniza. Los niños del Hospital Pediátrico JM de los Ríos aún no son atendidos por la negativa de Nicolás Maduro de aceptar que en el país hay una crisis humanitaria compleja. De pequeña tenía un sueño y todavía lo tengo, que me gustaría ser mi Venezuela. Ser coronada como la mujer más linda del país y graduarse en la universidad son los anhelos de Cristina Zambrano, una jovencita de 18 años que requiere un trasplante de médula que no hacen gratuitamente en Venezuela desde 2017. En medio de la incertidumbre sobre su destino, reza todos los días. Me pregunto todos los días cuándo va a llegar mi momento de que me puedan hacer un trasplante. Porque no es fácil tener estas enfermedades y saber que la talasemia a partir de la segunda etapa de tu vida empieza a ser más agresiva. Entonces tú te preguntas como, ajá, ¿y qué va a pasar cuando llegue ese momento? ¿Voy a esperar hasta ese momento para que me hagan un trasplante? ¿Llegaría tiempo a que me lo hagan? Y bueno, solo le pido a Dios porque yo sé que él es el único que todo lo puede. Como ella, sus amigos adolescentes han debido madurar en medio de la crisis. Ver su cuerpo deteriorarse por la escasez de medicamentos y presenciar el sufrimiento de sus madres los llevó a pedirle al Estado venezolano a ejecutar planes que reanimen el fracasado sistema de salud. ¿Qué pasa? En este país actualmente no se están realizando los trasplantes de riñón. ¿Por qué? Porque no hay los inmunosupresores que uno como paciente debe tomar al realizarse la operación. Esa máquina, cuando nos conectan a ella, uno se siente, por decirlo así, mitad en la vida y mitad en la muerte. Necesitamos que nos apoyen. Ya los servicios están muy... a veces no hay agua, no hay nada, no hay quimio. Hay niños que se van muriendo cada vez más. A veces nosotros pensamos cuándo nos tocará a nosotros porque ya cada día son más niños que mueren y nosotros no queremos eso para nosotros. A tres meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Estado garantizar la vida de los pacientes del JMD de Los Ríos, este ha hecho caso omiso. Las madres ya no saben a quién pedirle. Yo siento que mi hija, si pasa un año más, se me le va a explotar el corazón o el hígado, es lo que entiendo yo, por la cantidad de hierro que tiene. Los médicos del principal hospital pediátrico de Venezuela narraron cómo el centro se cae a pedazos y sin saber si esas condiciones pueden mejorar. La dieta es a base de carbohidratos. En la mañana una arepa sin relleno, al mediodía ayer les dieron arroz sin sal. Hoy averigüé, afortunadamente van a tener por lo menos carahotas. Cuando yo estoy en la unidad de emergencia y necesito reanimar a un paciente, no debo preguntar, ¿hay adrenalina? ¿hay atropina? No, tiene que haberlo. Tiene que haber con qué intumbar a ese paciente. Según la jefa del servicio de pediatría de la JM de los Ríos, esta es la peor crisis en el recinto en sus 30 años de servicio. Estos son los nombres de los 38 niños que han perdido la vida en el hospital JM de los Ríos desde el año 2017. Prepara familia y se codap instan nuevamente al ejecutivo de Nicolás Maduro a que haga algo para que esta lista no se siga engrosando. Desde Caracas, Venezuela, informa Mariana de Barros. La agudización de la crisis por gasolina en el estado Táchira se refleja en el desabastecimiento de alimentos en el resto del país tras las pérdidas millonarias que ha sufrido el sector ganadero en la entidad andina por la falta de combustible. Representantes del régimen de Nicolás Maduro asignaron dos estaciones de servicio en el estado para que los productores puedan movilizar sus vehículos. En más del 60% cayó la producción de leche en Táchira debido a la falta de combustible y a los constantes cortes de energía eléctrica. Podemos hablar de que el estado Táchira y su zona psicovecina nosotros producíamos alrededor de 600 litros de leche diario. Y lamentablemente por el tema de la luz, por el tema de que no hay combustible para poder prender las plantas, de manera de poder enfriar la leche y eso, los productores tuvieron que bajar a su mínima capacidad por debajo del 40% de lo que estamos produciendo. La Asociación de Ganaderos del estado Táchira espera que con la asignación de dos estaciones de servicio, una en la zona norte y otra en la zona sur de la entidad, se pueda iniciar la recuperación del sector ganadero. Nosotros creemos que para poder recuperar la producción en los niveles que más o menos son niveles que se pueden hacer aceptables, estaríamos al orden de los 3-4 años para poder mantener un rebaño de los mismos que se tenían en Venezuela. Medina informó que de las 400 reces diarias que se vendían al centro del país, actualmente solo venden 80. Asegura que la caída se debe al bajo nivel adquisitivo de los venezolanos, quienes han tenido que disminuir el consumo de proteínas. Desde el estado Táchira, Luz Darida Pablos, TV Venezuela. La caída de la producción nacional en Venezuela superó el 80%, lo que agrava aún más la crisis alimentaria en el país e impide que los venezolanos tengan una alimentación adecuada. La Plataforma Agroalimentaria Nacional aseguró que al menos 4.5 millones de venezolanos comen una sola vez al día. Manifestó que esta cifra es un reflejo de la hambruna que se vive en el país al existir una caída de más del 80% de la producción nacional. El 71% de los venezolanos no compran los alimentos suficientes para alimentarse en términos de proteínas, minerales, vitaminas y otros macros y microalimentos que deben consumir para que contribuya la ingesta alimentaria de un venezolano. 8 de cada 10 venezolanos han manifestado que no pueden acceder directamente a sus alimentos. La Plataforma denunció la extorsión a la que son sometidos los productores por parte del Estado venezolano. Yo soy un productor del rubro que sea, imagínenselo rápidamente, soy un productor en este instante de maíz, maíz para elaboración de arepa. Para yo cortar mi maíz, para yo cosecharlo, tengo que tener algo que se llama guías. Esas guías se emiten en el INSAI y una vez que tú llegas allí para pedir tu guía, el INSAI te dice, ah, ¿cuántos que vas a cosechar? Suponte, voy a cosechar 40 hectáreas por 5.000 kilos por hectárea, que es una muy buena producción, son 200.000 kilos. Bueno, de esos 200.000 kilos, 40 me quedan por mí, porque si no, no tienes guía. Y si no tienes guía, no vas a movilizar tu maíz, el maíz se te va a podrir y por ende tal. Entonces tú dices, bueno, no queda de otra, tengo que acceder a las guías. 40% para ello, el resto veo cómo lo vendo y ese 40% quizás en algunos escenarios no se paga. También denunciaron el secuestro de 22 productores en una carretera a las afueras de Caracas, mientras transportaban hortalizas a la capital. No solamente les secuestraron su producto, su producción, su transporte, sino también que su desaparición física y creemos que hoy están muertos y nadie ha podido dar respuesta en función de eso. Indicaron que se sumarán a la convocatoria realizada por el presidente encargado Juan Guaidó para el próximo 16 de noviembre. La Plataforma Agroalimentaria Nacional dio a conocer lo que sería la creación del primer frente de productores en Venezuela, de la que darán más detalles en las próximas semanas. Desde la capital venezolana, Valentina Crespo. La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de ley de petroquímica que otorgará mayor licencia al sector privado para disminuir el control por parte del gobierno de turno. El diputado Elías Mata, presidente de la comisión, alegó que la actual ley contribuye a la desinversión en el país. Tenemos una industria petroquímica que está en el suelo, que está paralizada totalmente. Nosotros teníamos una industria que producía fertilizantes, que eso servía para el desarrollo del sector agroalimentario de Venezuela. Teníamos una industria petroquímica que generaba todos los elementos necesarios para la producción de plástico, para la producción de detergentes. Todo eso se vino al suelo hoy en día en Venezuela. A juicio del parlamentario, con la nueva ley de petroquímica se atraerán capitales privados que permitan el desarrollo de la industria. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo informó que una subcomisión especial se encargará de agrupar a todos los sectores antes de que la ley sea presentada en plenaria. Nosotros pretendemos con esta ley que el sector privado pueda tener, cuando así lo requiera el Estado, mayoría accionaria sin ningún tipo de problema para desarrollar cualquiera de las industrias petroquímicas que existen. Desde la Comisión de Energía y Petróleo esperan consenso para que sea aprobado el proyecto de ley en segunda discusión. Se espera que este proyecto de ley sea presentado en plenaria durante el primer trimestre del año 2020. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Nueva pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso más información. Ya venimos.